Adiós Recargando ¿Quién tiene bomba? Ah, ya Un enemigo Buena 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 Techo ¿Quién? ¿Quién ma'ni? Buena Buena Vamos Súlo tú Pierre Tengo la Spiker Tengo la Spiker Tengo la Spiker ... kun 2 de sueños Uy, pero bueno Eso bueno, buena Le pusiste una si tenia aim Ahí está Upa, buena eh Uff Bueno Comiste Bien, bueno Muy buena, digito Espérame, espérame Abajo, guiso Abajo, guiso Un enemigo sigue en pie Buen Buen Una locura, buen Tropeando humito Me dijeron aquí Me dijeron aquí Queda aquí Ahí muere aquí Ahí muere en atrás Bloqueando No haces llegar a la misa Un enemigo sigue eliminando En doble En doble En doble En doble Cúbreme Ayúdame Buena Buena Muy buena Buena Cuidado que te puedo ultear el Iso Ya Me saco Ya Es doble Cuidado que el Iso Cuidado que el Iso Buena Buena No he dormido No cagos Ups Va uno de estos Un enemigo sigue en pie Muy buena Muy buena Reina Muy buena Reina Las patitas Uy te levantas Oh Con chetumare No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Hay cuatro acá abajo Un enemigo sigue en ti Muy buena 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 Pusieron muerto Uh Buena, buena, buena Chambers Buena Chambers Oh, si me baja la FPS Ah, pero porque salieron No Está bueno Buena 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 Esa es la guata Ja 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 Vale Buena